La increíble y lujosa habitación de la casa de Messi en forma de estadio. Cuando eres uno de los mejores futbolistas de la historia y juegas en uno de los clubes más ricos del planeta, pues te puedes dar ciertos lujitos que la mayoría de las personas ni trabajando toda su vida podrían darse. Es por eso que Messi no se quedó con las ganas de remodelar una de las habitaciones de su casa de una increíble manera, la cual también es un guiño a la afición del Barcelona, pues seguramente no hay aficionado culé que no sienta orgullo de ver lo que Leo ha hecho con ese espacio de su casa, el cual podríamos decir que es un auténtico altar al FC Barcelona y a lo que Messi siente por los colores blaugranas. ¿Quieres conocer esta habitación? Pues acompáñanos a verla. Hace un par de días, Antonella Rocuzzo, esposa del 10 argentino, subió una foto a su cuenta de Instagram en la que se puede ver a toda la familia Messi posando en la nueva y lujosa habitación de su casa, la cual fue inspirada en el mismísimo Camp Nou. Como pueden ver, en la foto aparece Antonella, Leo y sus tres hijos posando sobre una cancha sintética que asemeja el césped del Estadio del Barcelona. Y en el fondo, una foto del espectacular Mular que formó la afición catalana en uno de los partidos más épicos en el Camp Nou de los cuales tengamos memoria, el mítico 4-0 con el que el Barcelona remontó la eliminatoria contra el Milan que iban perdiendo 2-0 en la ida de la temporada 2012-2013 de la Champions. Y con un doblete de Messi, consiguieron la hazaña, pues desde antes de comenzar el partido, los futbolistas del Barça se motivaron precisamente con ese mural en el que se lee la frase Somos un equipo, somos un equipo en catalán. Por eso, Antonella tituló esta foto en sus redes como My Team, pues no hay mejor manera de describir lo que el Barcelona es para ella y su familia. Pues de hecho, la habitación del Camp Nou en la casa de los Messi tiene un significado más profundo de lo que parece a simple vista, ya que es una manera de confirmar lo que todos ya sabíamos, que para Leo y los suyos, estar en ese estadio es como estar en su casa, pues con los años, la Pulga ha demostrado lo cómodo que se siente jugando ahí y lo bien que la afición nos trata a él y sus seres queridos. Es por eso que el Camp Nou ya es oficialmente una extensión de la casa de Messi. Yo soy Paco Meraz, no olviden suscribirse y seguir a La Gambetta y compártelo este video a tu amigo culé para que sepa lo mucho que el más grande ídolo en la historia del Barça quiere y respeta los colores de ese club, pues ya está en su casa, lo presume con orgullo. Una vez del Barça, para siempre del Barça. Oh no mi Leo, y a ti, ¿te gustaría tener un minicamp Nou en tu casa o ya con una réplica del estadio Nesa te darías por bien servido?